Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre la micosis funjoide, también le llaman el síndrome de cesárea, que son lesiones cutáneas o linfomas en la piel. ¿Qué está en mi libro Homeopatía, Materia Médica Siglo XXI, Otra Forma de Curar con Homeopatía? Próximo a editarse. Y síganme por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero, hablando sobre enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y visite nuestra página web www.homeopatiaquirpal.com Y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables en Cali o Guayaquil. En Cali estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco. Y los teléfonos 89-60-663 y el mismo con el 5. El celular 315-55-95-632. Y el teléfono de Guayaquil, Ecuador, el 288-2130. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía, enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Jirpal de Cali o Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente en Colombia o Ecuador de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición. Y hablando sobre la micosis fungoide, que son linfomas o neoplasias de los linfocitos 3 malignos en las células cutáneas. O epidermotropos que se caracterizan por la proliferación ocasionando lesiones cutáneas por afectaciones de ganglionares o viscerales. Los pacientes presentan eritrodermia extensa e infiltrativa, manifestándose a nódulos con facies leionina. Y puede haber prurito intenso, o sea una picazón espantosa. También pueden presentar alopecia, ectropión, queratodermia, palmo, plomo plantar leve o onicodistrofia ungueal. Los linfocitos son glóbulos blancos producidos por la médula ósea y otros órganos del sistema linfático. Las células T son linfocitos que ayudan al cuerpo a protegerse de infecciones. El grado de malignidad cuya primera manifestación tiene lugar en la piel, pero que al ser un proceso neoplásico afecta la totalidad del sistema linforeticular durante el curso de la enfermedad. La edad de presentación más frecuente se encuentra entre los 55 y 60 años de edad con la relación de varón a mujer de 2 a 1. Y una incidencia de dos casos por cada millón de habitantes. Y hay unos signos y síntomas de la micosis fungoide, que puede ser haber lesiones en la piel, úlceras, descamación, picazón de la piel, pápulas, máculas, dificultad para respirar, hinchazón, debilidad, cansancio, fiebre, sudoración, ganglios linfáticos inflamados, pérdida de peso, piel enrojecida y piel caliente. Para los queridos colegas que me están escuchando en distintas partes del mundo, los medicamentos homeopáticos más utilizados en amicosis fungoide son asadirata índica, varita carbónica, ganglios linfáticos, linfocitos, pirogenium, rofaloro junceus, timo, vasos linfáticos y vasos sanguíneos. Y hay unos medicamentos o fórmulas complementarias que podría necesitar porque no todos los pacientes tienen los mismos síntomas. Y hay unos requieren de otro tipo de ayudas, más medicamentos para tratar la micosis fungoide. Que los puede adquirir en la farmacia homeopática Quirpal de Cali o Guayaquil. Por ejemplo la fórmula linfoma, la fórmula tumores, el depurativo linfático, la fórmula erupciones cutáneas, la fórmula picazón general, la fórmula picazón de la piel, la fórmula úlceras generales, los 21 antimiasmáticos K, que desmora, limpia y exacerba el genoma humano tratando todas las enfermedades crónicas o genéticas. Y haga su consulta online, desde la ciudad del país en que usted se encuentre, para enviarle los medicamentos homeopáticos a su casa, del país donde usted esté. Y no olvide el Stemmehans, el liberador de células madre adultas. Al usted consumir las células madre adultas, el famoso Stemmehans, su médula óxia libera millones de células madre de su propia médula óxia. Ellas van a la sangre y la sangre las transporta al órgano o a la parte de su organismo que la requiera para contribuir con su salud hermosamente, inclusive embelleciendo la piel de su cara, rejuveneciendo a la persona. Usted las puede adquirir en la farmacia homeopática clinical de Cádiz o Guayapilla. Y si usted desea afiliarse, nosotros lo afiliamos con mucho gusto. La afiliación es totalmente gratis, no cuesta nada afiliarse. Al afiliarlo le damos un código y con ese código las puede adquirir muchas ciudades de muchos países del mundo. Y hay unas causas de la micosis fungoide que podría ser por dermatitis, por exposición a químicos, por eczemas, por herpes zóster, por lupus eritematoso y esantema vírico. Y hay unas pruebas y exámenes que deben de hacerse. Primero que todo el examen físico por su médico. Él no sé si le enviará una biopsia de piel, una, digamos, pruebas de alergias, exámenes de sangre, evacuación, digamos, una evaluación médica general y puede ser unas pruebas bioquímicas, entre otras. Pero si tiene alguno de estos síntomas o cualquier tipo de enfermedades agudas, crónicas o las mal llamadas incurables, puede venir a la consulta en Cali o Guayaquil. Y para los queridos pacientes que se encuentran en otras ciudades, en otros países, comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico, hcoral.com Ahí me informa de qué ciudad, de qué país se comunica con nosotros para contestarle. Me informa qué tipo de enfermedad vio de las que hablamos en YouTube o cualquier otra. Y si quiere que le hagamos algún tratamiento a usted o algún familiar, se comunica con nosotros inmediatamente. Y me apunta a todos sus síntomas, o sea, me escribe todo lo que siente el paciente. Y me envía una copia de los exámenes de laboratorio que tenga. Y si hay algún diagnóstico de algún especialista, muy importante para enviarle los medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentre. Y adquiera por Amazon los libros de Hernando Coral Rosero, el órgano de Hahnemann, los policrestos, los semipolicrestos, el de terapia floral, el bademecum de la farmacopea homeopática, el de terapia neural, el de quiropraxia, el de importancia linfática en la salud, el de auriculoterapia, el de hirido diagnosis, el de acupuntura china, el de moringa, el árbol milagroso de la eterna juventud. El de cómo es acervar los miasmas con homeopatía, muy importante para todos los médicos homeópatas, y mi yo médico, mi yo diabético, que está próximo a salir en Amazon. Estando en el internet, usted pone Amazon.com, luego pone libros en español, después pone Hernando Coral Rosero, ahí sale una lista de los libros que están a su disposición, todos los libros que requiera, hágalo, y adquiéralos donde usted se encuentre. Y lea el proyecto Materia de Sobrevivencia Universal, en español, y más de 50 idiomas, para que lo lean en muchos países. Este proyecto es una materia de estudio dedicada a todos los niños del mundo, porque los niños nos salvarán la vida en el futuro, en contra del recalentamiento del planeta, los incendios y las hambrunas. Saque copia de la revista y regálesela a quien usted guste. Y, ante todo, envíe este proyecto a todos sus correos por todas partes. Hágale saber a todos sus familiares, a todas sus amistades, a todos los presidentes del mundo, a los ministros de educación, de agricultura, a las personas que luchan en contra del recalentamiento del planeta, a todas las religiones, a todas las logias. A todos los indígenas, a los campesinos, a los agricultores y a los agrónomos. Los agrónomos tendrán miles y miles de millones de empleos por todo el mundo, enseñando el cultivo de árboles frutales en todas las escuelas, colegios, universidades y todos los rincones del mundo. Hágalo por bien de la humanidad. Y aprendamos nosotros, para enseñarle a todos los niños del mundo, sobre la moralidad, la dignidad, el respeto, la honestidad y el amor para mejorar la calidad humana. Buen día. Gracias.